muy buenas a todos chicos soy yo disco gamers y bienvenidos a un vídeo de brawlhalla en el cual en este vídeo les voy a estar mostrando lo que la semana pasada he participado en el torneo de seamen es que lo ha hecho en un directo en su canal y bueno de verdad en este torneo la verdad la he pasado muy lindo me divertido un montón yo no he grabado en reacciones y audio pero así están las partidas grabadas ya que él ha hecho el directo y bueno he participado en su torneo lo cual bueno las primeras partidas no no he podido jugar ya que mis contrincantes no estaban y me dieron el paso por becu las dos primeras partidas y ya de ahí la tercera partida que vendría a ser mi turno no que fue en los cuartos de final si no me equivoco fue cuando he estado participando de este torneo que ya fue cuando comencé a jugar ahí sí he jugado he ganado dos partidas o sea le he ganado a mi contrincante en las dos partidas que era el mejor de tres y bueno después de eso después que he podido ganarle a este chico creo que a un peruano de verdad no estoy muy seguro si no si no estoy bien pido disculpas este y bueno de ahí he jugado con un mexicano el cual bueno él sí me ha eliminado ya que fue era un diamante y bueno este diamante se llama sol de rack me ha eliminado y bueno al diamante de sol de rack le he ganado solamente una partida de tres encuentros que tuvimos era el mejor de tres y él me ganó 2 a 1 y aparte de eso este personal esta persona fue el campeón del torneo y bueno le agradezco muchísimo a seis meses por darme la posibilidad de jugar su torneo muchísimas gracias amigo y ahora sí le dejo con las escenas de lo que he participado en el torneo ahora pasa ryan cure y sería salomón versus johnny stone gamers pero me parece que salomón no está que entre johnny nomás ponte en la sala nada más por favor para que la gente vea que estás presente nada más por acá si te estoy viendo yo pero entra a la sala nada más para que la gente vea que estás presente y obviamente sepa no salomón me parece que no va a poder existir por el tema de que tenía que irse al médico y me lo comentó de hecho me lo me puso en un comentario que tenía que irse al médico johnny creo que tú vas a pasar por de cuya porque igual el salomón no iba a estar me comentó que ni va a estar así que queda queda porque no no va a estar no va a estar sale el cure ryan versus johnny stone gamers ven chicos están preparados recuerden acordar si sus regiones son iguales o no johnny bota lo por favor ese no es cura ryan está todavía cura ryan no está en sala no me la contéiner no va a pasar dos veces por de cu bota la bota la bota la otra vez bota la bota la bota la bota la bota la bota la creo que va a pasar por de cua no aparece nadie no aparece nadie no me aparece nadie creo que va a pasar por de cua anda come nomás johnny anda come creo que vas a pasar por de cu otra vez estaba el cure ryan pero se ha ido se expulsó solo dice se expulsó solo creo que va a pasar por de cu porque literalmente no está el cure ryan de no pasas por de cu si pasas por de cu bueno pues johnny pasando para la siguiente ronda el hombre que ha trabajado más en todo el torneo el que más es más el que más trabajo le costó llegar a donde está el que más ha sufrido para llegar ahí ok toca gag versus coi ahora sí sigue johnny stone gamers versus coi veamos los cuartos de final juegan una partida en us e otra en en brz y si tienen que sacar un desempate pues tengo nomás pues coisits versus johnny stone gamers se viene muchachos se viene y sin vaselina todavía vamos a apropiar a johnny quien entró eeeh pegazo que onda pegazo pegazo estamos en directo eeeh tienen el micro apagado si un copo no lo tiene contactado ah ok si primer código por fin voy a comer pollito ah no no ni el primer código me quieren dar la verdad se que coi le gana a otro platino no quiero nada dios 3 2 1 brawl igual bro ya me toca irme se me cuidan y recuerden unirse al discord dejar su like gente que ayuda un montón recordarles que gracias a eso pues el contenido se distribuye muchísimo más y esos horneos van a llevar a muchísima más gente y pues para la próxima queremos eso que lleguemos recuerden que también pueden donar o hacerse miembros como ustedes deseen ya solo para costear los miembros futuros eeeh quien está ahorita johnny versus koi koi no no koi 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 pues estoy diciendo koi ah se murió ah por eso decía vamos en maze buen torneo cuídate kawasaki un gran se quedó hasta cuando perdió 105 likes y podemos llegar a más gente podemos llegar a muchísimo más si ustedes le dan like obviamente partida interesante será que koi logrará hacer esos milagritos como en las anteriores partidas vamos a ver si lo logra la anterior la sufrió mucho de hecho la sufrió muchísimo para poder ganar ganó por un recovery de catars que parece que lo tocó con la uña y aún así lo mató y buen neutral sig por parte de johnny que le termina asestando a koi y pues bueno lo deja básicamente a una vida buen neutral sig por parte de koi que termina pues acabando con esa tercera vida eeeh no lo deja irse con su 3-0 a a john interesante la partida de todas maneras koi tiene que aprovechar cualquier momento para poder entrar y obviamente jugar de lo mejor posible para poder al menos llegar a topear en el torneo vamos a ver cómo se desempeñan ambos estoy intentando hacer voz de locutor que ya no puedo porque tengo la voz gastada y estoy pero pésimo pero ahí vamos no le puso la cara ahí justo para tirar un saicis ahí bastante bueno bastante bueno no sé si salió el pegazo pegazo o franco? pegazo 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 ya está está un signature ya koi y yo creo que esa se la lleva a johnny porque ya está como a un signature cualquier golpe y ni se la lleva a la primera johnny johnny desempeña una muy buena scarlet de hecho tienen que sacar el desempate en este caso tendrían que jugar en use me parece verdad en use verdad para sacar el desempate me parece bueno desempate no sino para digamos que sea equitativo no? hace rato muriendo sabes que entraron ellos y me revivieron pero hace rato estaba que le metía cabezazos cuantos codices queres para el siguiente torneo el domingo? consigo mínimo 30 personas para mínimo 30 personas bueno si consigues 30 dame los 30 nada mentira los que puedas los que puedas los que puedas cualquier codice bienvenido igual yo también ando farmeando ahorita yo también ando farmeando ahorita 3,2,1 hola diego que tal como estas? como se puede participar o ya no? ya no se puede diego ya las inscripciones cerraron hoy día de hecho bueno ya estamos casi en la final así que es imposible pao pao como estas? apretó tío el tren eso por fin y karina sigue ahí karina se ha quedado todo el rato de hecho creo que recientas espíritu otro del canal no? karina? me parece? o me equivoco bastante bueno koey ha comenzado mejor en esa partida en esa partida comenzó muchísimo mejor bastante bien puede que podamos ver otro milagrito de fuerte de koey interesante vamos a ver si lo logra así Johnny igual es alguien que lleva bastante tiempo en el juego y puede que esa experiencia pues lo haga ganar la partida pero vamos a ver si lo logra desempeñar de una manera correcta obviamente vemos que el tilt sea que tengas experiencia o no el tilteo pues obviamente te juegas siempre en contra y eso lo sabe bonnie mi querido cargo que no llego a diamante por quien te arroja me llamabas malditas rockets y aquí es donde entra 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 hace una semana lleva un poquito en el canal entonces que bueno que te haya gustado el canal y bueno participes acá en los directos que es donde escapan un poco rico y quedas para 10 horas más así Sofía no participaste ni quería verte acá si tu entrasas yo entraba ojito como eso ojito que si tu entras yo entraba ojito como eso ojito que si tu entras yo entraba para... para Koi, parece esa Artemis está muy... 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 voy a un fallo logra... remontar logra remontar Johnny y ahora lo único que le queda es bajarle esa vida a Koi para que pueda asegurarse la victoria básicamente... totalmente invicto se podría decir recordemos que Johnny viene de dos batallos super arduas, en las anteriores en las cuales se ha enfrentado a dos rangos Valhalla todo eso ha quedado grabado gente ojo que Johnny remonta que Johnny gana eh no creo que Koi si... que Johnny gana no, le quita el arma man le quita el arma ya fue yo creo que ya fue, pero vamos a ver si... no, ya, ya, ya esto es Karlek, baja un montón ganó Johnny, ganó Johnny bueno bueno Johnny has avanzado estamos ya casi a las finales ya Johnny están gamers versus Solrak Kun estos ya son los semifinales, ¿no? supone que son semifinales probablemente subo los mejores momentos del torneo uff, este estaría buenísimo yo probablemente suba también eh... los match más este... relevantes del torneo así como hace Brawlhalla, que no sé si han visto que Brawlhalla hace este... como tipo... sube el torneo o sea hace el torneo y después como que sube las... las mejores batallas o algo así esta sí que estamos casi en semis ya la próxima es semis la próxima es semis Johnny stone gamers versus Solrak Kun batalla que puede ser muy interesante Scarlet versus Yumiko eh... Solrak, configúralo por favor la sala de otra manera porque tiene... el EAC no lo deja jugar ahí, modo torneo hemos tenido acá un diamante que se ha metido, se nos ha colado un diamante sea como sea Johnny no sé si te has dado cuenta pero... básicamente ya estás entre los tres primeros ya si no me equivoco no? porque está... adelante está Nicolás de aquí sale uno ah no, 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 tiene que ganar tiene que ganar me equivoco, claro, tiene que ganar porque... de acá sale uno y del otro sale otro sí, tiene que ganar tres, dos, uno ¡FRAWL! gente, muchísimas gracias entonces acá si o si va a salir del... el cuarto, no? si o si alguien va a salir del cuarto no? si o si alguien va a salir del cuarto de acá sale... básicamente el cuarto jugador el cuarto lugar no hay premio para el... para el sexo jajajaja al menos si es makako si es makako feor todavía hmmm... después la peli con Wichan al final hasta el final ojo que es Umeiko nivel 100 contra Scarlett nivel 100 eh que grande es una batalla bastante complicada yumiko nivel 100 versus scarlet nivel 100 es una batalla que puede dar muchísimo fuego obviamente ambos son bastante veteranos la yumiko lleva más rango pero en sí la fuerza de scarlet si le juega con cuidado puede que pueda no tengo miedo de ganar cajeros no hombre está utilizando things vas a hacer highlights del torneo ochencito si mañana lo subo mañana lo subo mañana lo subo capaz de subir mi derrota justo eso la voy a subir con un efecto de va a ser un m un short ahí salió un short aprovechando las mejores batallas del torneo vamos a poner puede que dure un montón el vídeo puede que dure mucho va a salir probablemente si de hecho o sea va a salir koi si es de una bueno el koi que no me gusta que le digan koi el koi va a salir de una porque las catars y será largo el vídeo sí muy probablemente no hay anuncios no hay anuncios ya no estoy comiendo ahora antes cada vez que abría el directo un anuncio que no se pueden saltar todavía que no se pueden saltar todavía si en serio salen así si que chevere dos todavía jajaja no se te comes uno y ya inmediatamente te comes el otro no no lo mató casi que remonte eh batalla reñida esta esta la jugaron en WC eh que juegue en BRZ ahora no o como fue en brasil le hice que paso brasil brasil si que juegue en brasil pues ahi la ah ya cambio ya cambio si si en esas en esas peleas de de platas me estaba quedando dormido jajaja tuve que llegar boni si tuve que llegar boni ahi me levante porque boni me esta ayudando es diamante el solter es el que elimina boni no? ah? el biomeco es el que elimina boni si 3 2 1 brawl si el fue quiero ver la pelea de de ese yunico pero si la de power versus all que es la mas épica un jajaja tuve rengidísima esa partida re guidísima donacion donacion noo wow que grande gracias jairo hace un papure hace un papure como como? un papure un papure Se la vi un poquito el directo creo Muchísimas gracias Puedes molestar con todas las donaciones que quieras Es que había puesto Pero volvió el molesto de las donaciones Pero la alerta se buguea Hay alerta de donación Sí, sí hay, obviamente Bueno, ese es superchart Pero sí, cuenta como donación Cuenta como donación Pero sí, no sé por qué se buguea mucho Pero demasiado Qué buena, qué buena, qué buena Emparejando un poquito las cosas, ¿ves? Creo que le está dando la haja Le está dando la hajas al rato ¿Dónde será Cijo para su competencia de donaciones? Verdad, sí Cijo me ha abandonado En el otro directo le contamos que le están ganando en donaciones No sé si buscan Están ganando La otra vez me han donado 100 soles lo voy a decir Me han donado 100 soles, sí Te imaginas que me van a dar 100 Se comen poñitos Te vale que le han dicho Chicle nomás 100 soles pa' tu chicle Yo no me dejo Cijo No, sin trabajo No, sin trabajo Ah, dice que puede hacerlo, puede hacerlo Otra cosa es que voy a meter Y también tendrá sus hastos, ¿no? Un grande... Es como Bonnie que se gastó todas Todas las King of the Gusion No, en el King of the Gusion también Ah, también En el crossover Sí, todos Uhhh ¿Puede ser pa'? ¿Puede ser? Ojo Puede ser, ¿eh? Ojo que... O sea, si es que gana uno Puede jugar en otra versión, ¿no? En otra... en otra región, ¿no? Tiene que haber desespaques Porque cada uno tiene su región Solrack es de México No sé si vieron su banderita ahí De México Cuidado Tiene que... Sacarle daño, ¿eh? Como sea Buen sizehick Ojo? Buen, buenísima Y ese sizehick... O sea, quita mucho Porque es muy difícil de... De hecho, de acertarlo Por eso quita bastante Y le ha clavado un sizehick bien clave, man Buenísima Un super daño, ¿eh? Esa ya... Esa ya... Esa estruya A partir de... Cuando está en rojo, muy en rojo Estruya, man Y ya... complicado Cuidado Que buena... Que buena... Que buena... Ufff... Dios... Con cuidado, Johnny... Tu puedes... Tu puedes... Ufff... 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 Cualquiera puede remontar Si, si, si... Ufff... Lo que le queda es... Básicamente... Tratar de matarlo Y en el desempate ganarle Nada más Ha spameado más... Yo spamearía... Spameate... Buen neutral si... Ufff... Que buen neutral si... No... Se quedó sin saltos... Se quedó sin saltos... Uy... 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 Buenísima... Buenísima... Como el talón... Que buena... Que buena... Como el talón... Que buena... Que buena... Vamo'le desempate... Vamo'le desempate... Vamo'le desempate... Vamo'le desempate... Vamo'le desempate... Vamo'le desempate... Dios... Se viene desempate, papá... Buenísimo... Eh... ¿En qué región? Yo creo una bachana en Carmella, ¿no? A ver... Y en... BRS... Váyanse a US West... Cambian a US West... Por... El temita de la región... US West... Neutral tiene que ser... Neutral para el desempate... Ambos van a ir mal... Pero es neutral para el desempate... Porque no puede ir ni para uno ni para el otro... Porque el que gana ahorita... Ya gana definitivamente la partida... Váyanse a US West... Váyanse a US West... Es lejos para ambos... ¿Europa? Pero es que Europa está muy lejos... Es que Europa está muy lejos... Le va a ir a dos barras a todos... Y en... Y en Argentina casi no se tiene buen internet... Muchas veces... Oh... Tiene ventaja México... ¿Es de... Argentina o...? Sí, Argentina, ¿no? Si no me equivoco... O sea... O sea... Es que Europa... O sea... Europa va peor, gente... Europa va peor en ese sentido... Porque está muy lejos... Está para el otro continente... O sea... O sea... Si... En ese sentido... Queda más cerca México... Pero... O sea... En sí queda... Digamos... Lejos... De todas formas... Para ambos... O sea... US West queda un poquito más... Eh... Lejos igual para ambos, ¿no? 3... 2... Porque... Digamos que... USE está al costadito de México... USE está al costadito de México... Pero USE West... No... Mal es que si juega en Europa, por ejemplo... Es complicado... Uy... Se ve... Se ve... No... Qué bueno... Creo que sí se nota la... Diferencia de nivel... Diferencia de nivel... Sí al momento de... Correlagios... Y esta es definitiva, ¿no? Ya no vamos a hacer... Repetición, ¿no? ¿Cómo repetición? No... No... Aquí... O en la región, ¿no? La siguiente... La siguiente... Ya es B-O-5... Ya... Ah... Dios... Si... Todas las personas... Es que el problema es que... Europa... Por ejemplo... Si le pongo Europa... O sea... Nunca va a ser equitativo... Porque... En Europa, por ejemplo... Están tan lejos... De ambos... Que van a ir pésimos... Y no van a dar un buen nivel... Ahora... Primero está eso... Segundo... Eh... Está el hecho de que... Eh... Digamos... Este... En Argentina... En algunos lados... No se tiene buen internet... Sí... Y yo sé que, por ejemplo... John tiene a veces problemas con el internet... Sí... Entonces... Si le ponemos Europa... Muy probablemente... Eh... Solrack igual va a tener ventaja... No entiendes... O sea... De todas maneras... De todas maneras... Si va a tener ventaja... Solrack... Más que todo... Por la región... Igual... Que México... Si está ubicado... Si está bien ubicado... Ojo... No... Muy difícil... Eh... Difícil... Pero no es posible... Sí... Al menos... O sea... Yo... Digo... En el sentido... Porque... Digamos... Que no nos queda... Tan tan lejos... Y al menos... No sé... Creo que no va a ir... Tan lag... ¿Entiendes? No va a ir... Tan tan lag... Johnny... Que sí es cierto... Que igual... Solrack... Tiene ventaja... Poder estar más cerca... De... De OS West... Pero... No va a ir tan... Tan lag... Porque... En ese sentido... Pues está un poquito... Lejos... Pero no tan lejos... Como Europa... Que a veces... Parece chiquito... Gente... Pero está... Está al otro lado... El mundo... Si a mí me va... Pésimo... Yo teniendo... 100 megas... Y eso que antes... Tu internet... Era más... Sí... Por eso... Ni en broma... Player 2... Viene... Y... Y... Buenísima... Fumper... Pasa Solrack... Grande Johnny... Muchísimas gracias por participar... Man... Hubiera querido que llegaras al top 3... Man... De verdad... Eh... Top 4... Básicamente... Johnny... Y así... De esta manera... He terminado el torneo... Llegué hasta el cuarto lugar... Si no me equivoco... Fue bastante divertido... Había jugado el torneo... Jaime... El cual lo hizo en vivo... Este no es el primer torneo... Que juego... Pero sí es el primero... Que juego en vivo... Jejeje... Yo ya tengo... Un historial... En los torneos... Creo que... Este ya debe ser... El décimo... Que juego... Aproximadamente... Y bueno... Chicos... Nada... En fin... Yo les dejo acá... Este video... Dejen su like... Suscríbanse... Aquí en la campanita... Para recibir todas las notificaciones... De cada video nuevo... Que suban al canal... Y recuerden... Que en la descripción... De cada video... Siempre tienen... Todos los datos... De mis redes sociales... Tanto mi Twitter... Mi Discord... Y mi Steam... Si ustedes lo desean... También... En la descripción... Les voy a estar dejando... El canal... Para que ustedes... Lo puedan ir... A seguir... En... Sus videos... En su canal... Si ustedes desean... También voy a estar dejando... En la pantalla final... Les voy a estar dejando... Eh... Bueno... El video... En el cual... Él ha recopilado... Todos los mejores momentos... Y también... Voy a estar dejando... Mi montaje... Número 37... Para que lo vayan... A visitar... A ambos videos... Eh... Bueno... Ambos... Son relacionados... Con el torneo de James... Y... Ahí mismo... En su canal... Tienen... El directo... El cual... Él... Ha hecho de... Siete horas... Fue bastante tiempo... Así que... Tienen... Para rato... Para disfrutar... Y ver este torneo... Por supuesto... Si ustedes lo quieren ver completo... No... Nada chicos... Dejo acá este video... Y nos veremos... Cuando sea el momento... Chao chicos... Un abrazo entre todos... Y nos veremos... En un próximo video... Adiós... Música... Música... Música...